En algún momento de la historia humana, un hombre llamado Hirohiko Araki pensó en la historia de una familia. Si bien en ese momento no se imaginó el impacto que tendría en la humanidad, hizo lo que pudo para salir adelante. Y adivinen qué, creó una maravilla que debería ser patrimonio de la humanidad. Esta es la historia de la familia Joestar. El 9 de marzo empecé la tarea de leer todo JoJo's Bizarre Adventure, luego de terminar de leer todo Naruto. Lo amé y no cambiaría esa experiencia por nada. Tanto amé esta obra maestra de Hirohiko Araki, que rápidamente se ha vuelto mi manga favorito, y Araki mi artista de manga favorito. Amo el aire épico de la saga y convócame con cada generación para traer un nuevo mundo de personajes distintos, pero con el mismo alma de justicia que representa a la familia Joestar. Ha sido un camino largo y emocionante en cada paso. Esta semana he acabado de estar al día con JoJo Leon, así que es momento de repasar cada parte de JoJo's y hablar de qué amé de cada una de ellas. Así que prepárense, porque esto tal vez sea un video largo, así que empecemos. Ok, esto es algo incómodo, pero no recuerdo mucho de estos dos. Phantom Blood lo terminé hace unos años en el manga, por lo que no recuerdo mucho, pero por supuesto recuerdo a Dio y a Jonathan, pero más allá de ello, no tanto. Jonathan me pareció un protagonista sobresaliente y Dio brillaba por su sadismo. Definitivamente Dio era lo que más brillaba de esta primera parte, pero estos errores que luego el mismo Araki reconocería años más tarde, se entienden por el hecho de que era la primera instalación de un proyecto mucho más grande que él. Por lo que el que se sienta básico y promedio se puede entender. Sin embargo, si hay algo que brille en lo absurdo que puede llegar a ser es la implementación del Hammond y como este crea escenarios increíbles en el que de alguna manera todo lo que ocurre tiene sentido. Sin embargo, toda la locura y potencial de este no se vería hasta que llegásemos a Battle Tendency. Battle Tendency desde su opening se nos presenta como un giro de 180 grados respecto a su anterior parte. Si bien la contextura muscular que plagaba al Shonen en los años 80 sigue estando presente, aquí se nos muestra un lado más stylish que el de Jonathan. Desde los vestuarios hasta los poderes, todo aquí es incrementado y potenciado para ser más épico que su predecesor. Inclusive la intro de Battle Tendency muestra una gran diferencia respecto a Phantom Blood. Si bien esta última tiene un aire más clásico con voces graves, la nueva generación usa saxofones y trompetas para darle un ambiente de intro de James Bond. La voz es más fina y la animación es más colorida y ridícula. En resumen, aquí nace realmente Jojo's Wizard Adventure. Joseph como protagonista es lo contrario a su antecesor. Siendo alguien ridículo, enérgico, que no tiene miedo de partirte la cara, pero que al mismo tiempo respeta a su abuela y ama a su familia. Definitivamente es un respiro de aire fresco ver como su comedia contrasta con la serie de las situaciones en las que se ve atrapado. Pero como al mismo tiempo su ingenio da tanta confianza como para saber que sin importar la situación, todo va a salir bien. Su amistad con Cesar y como pasan de odiarse a ser prácticamente hermanos es maravillosa. Y Cesar y el resto de los hombres del Pilar son villanos amenazadores que evolucionan con cada pelea para volverse en un obstáculo más fuerte que el anterior tanto psicológicamente como físicamente. La presencia de Stroll Game es divertida hasta más no poder. Y mientras que en cualquier anime o manga los arcos de entrenamiento pueden ser algo tediosos, aquí la presencia del Hamon hace que cada pelea sea un momento de ingenio. De hecho, recuerdo a alguien diciendo que la mejor manera de escribir una pelea en Yo-Yo es dos hermanos peleando mientras uno dice Te dispare, y el otro dice que tiene un escudo, y el otro dice pero te lo quité antes de pelear, y el otro dice Puede que por el tiempo que ha pasado desde que vi esta parte no recuerde mucho, pero sí recuerdo cuánto la amo. Como el final es uno de los momentos más emocionantes que haya visto, una pelea épica y un final emotivo. Recuerdo sentir nostalgia más no poder por dejar atrás estos personajes, que se sentía como si llevase conociéndolos por años. Y como Joseph fue mi Bluestar favorito y a día de hoy sigue teniendo un lugar especial en mi corazón. Como dije antes, este es el momento en el que Yo-Yo realmente empieza, y a partir de aquí, todo va de mejor en mejor. Porque luego de que Carl se ha enviado al espacio, luego de que Joseph odia a los japoneses, un delincuente está en una prisión. Y un Yare Yare Dase, se escucha en la lejanía. En esta parte fue que empecé realmente esta aventura a leer todo Yo-Yo. Reanicie en el anime, pero luego por razones de tiempo, me pasaría el manga. Leo más rápido de lo que soy impaciente. Y no me arrepiento, el arte de Araki, luego de que te acostumbras a lo viejo que puede llegar a parecer, es bellísimo y lleno de movimiento. Pero pasemos a hablar de lo que realmente importa. Al final de la parte 2, el jamón estaba tan bien implementado, que tenía miedo de que los stands se convirtieran en algo como simplemente pelea sin sentido por ver quién es más fuerte. Pero, oh sorpresa, ahora todo es aún más estratégico. No hay un mal stand, sino un mal usuario. Los stands en la representación del alma es usuario, por lo que todo aquí se basará en saber qué oportunidades tienes, cuándo retirarte y cuándo aprovechar una oportunidad para usar tu stand de buena manera. Si bien al principio no me convencí a Yotaro como protagonista, por lo callado y serio que es a diferencia de Joseph, con el tiempo pasa de ser el tipo que es solamente cool, a ser el tipo que es aún más brillante que Joseph. Y que emana más confianza que su antecesor. Al igual que con Joseph, llega un momento en el que por muy mal que estuviesen las cosas, con tal de que estuviese Yotaro, todo va a salir bien. Pasando al ya viejo Joseph, lo único que ha cambiado es su edad y que ha madurado un poco, pero sigue siendo el mismo Joseph de siempre. Pero si bien el joven Joseph tenía a Lizaliza, a Speedwagon y a Cesar, ahora Yotaro tiene a Kakyoin, a Abdul y a mi favorito, Paul Nareff. Algo que amo de Stardust Crusaders es el espíritu de aventura que desprende y como esta misma se llena de momentos pequeños que enriquecen la amistad que hay entre todos. Momentos como ver a Kakyoin y a Paul Nareff tonteando cuando están a punto de morir, o a Paul Nareff tratando de entrar a un baño sin que algo malo le pase. Tener que ver a Paul Nareff teniendo que lidar con la culpa de la supuesta muerte de Abdul, Iggy tirando gases, o Joseph pegado con Abdul en mitad de la calle. Hacen que le tomes más cariño a cada personaje. O mi favorito, ver momentos emotivos, como a Paul Nareff siempre hablando de cómo espera conocer a una chica para poder vivir con ella felizmente, y cómo la única vez que consigue a alguien así, la tiene que dejar atrás. Stardust Crusaders está lleno de villanos secundarios, unos bastantes olvidables, otros verdaderamente amenazadores, y otros bastante queridos como Whole Horse. Pero a medida que el manga avanza, cada amenaza es más peligrosa que la anterior, y el sentimiento de que la muerte está cerca aumenta. Sentimiento que aumenta al 100% cuando esta intro suena y de su tumba vuelve. Dio es el jefe final por definición. No sabemos cuál es su stand durante todo el manga, y cuando lo sabemos es tan aterrador como lo creíamos. Detener el tiempo. Esta pelea final es una de las mejores que hayan habido. Dan Siad se eleva junto al peligro y los sentimientos, luego de ver a Joseph y a Hacen morir para salvar al mundo de Dio. Esto solo llena de determinación a Yotaro para pelear en una batalla de ingenio, reflejos y stands. Y es la mejor que haya visto. Es una belleza ver cómo conforme avanza la pelea, Dio va perdiendo la cordura poco a poco, y si bien es una lástima que todo se solucione con un power-up, al final Yotaro estaba tan lastimado que se agradece y celebra ese power-up. Con la muerte de Dio y el sacrificio de Kakyo, Inigi y Abdul, acaba esta aventura. Yotaro revive a Joseph y los dos junto a Pornareff se despiden en un aeropuerto. Puede que esta aventura haya acabado, pero la leyenda permanece. La leyenda de seis amigos que vencieron al tiempo mismo. Pero dentro de unos años, un tipo con un peinado curioso, tendrá que defender a su ciudad de un asesino serial, parecido a David Bowie. ¿Recuerdan cuando dije que cada parte se diferenciaba por su opening? Bueno, Diamond is Unbreakable es la más distinta de todas. Nos alejamos de los viajes internacionales de la aventura, para pasar ahora al pequeño pueblo de Morio. Ahora estamos entre adolescentes, que parecen adultos, delincuentes, psicópatas y... Por supuesto, esta parte era la que tenía más hype por ver. A diferencia de la anterior, esta la vi en el anime y no en el manga. Principalmente por las decisiones de estilo que tomó David Productions, como pintar el cielo amarillo o los intensos cambios de color en la hermosa animación. Que a veces puede tener sus momentos... Y otras... Por supuesto, esto no es solo un cambio en nuestro protagonista, sino también en el estilo de Araki en el manga. Ya que este inicia con el estilo muscular de las partes anteriores y poco a poco va tomando la forma de su estilo actual. Según el mismo Araki, este cambio fue para poder implementar su amor por el diseño de ropa y para mostrar el cambio generacional a través del arte. Aquí nuestro protagonista es Yosuke, un hijo ilegítimo de Yose, cuya vida corre peligro cuando Yotaro, ya más viejo, va a visitarlo porque algo anda mal en su ciudad. Hay una gran cantidad de cambios en toda esta parte. Por ejemplo, el que se cambie a un protagonista tan serio como Yotaro a alguien más juguetón como Yosuke. O que se cambie el sentimiento de vida o muerte de Star Wars Crusaders por uno más relajado y slice of life en Morio. Si bien esto puede hacer que la historia se sienta bastante lenta y a baja escala en la primera parte del anime, todo toma forma cuando somos presentados a Yoshikage Kira, alias el amante de manos y top 5 de villanos de Jojos. Aquí es cuando por supuesto toma fuerza el que sea pequeña escala, porque a partir de ahora esta pelea contra el tiempo se hará para mantener la paz de un pequeño pueblo y defender a los que amas en vez de ser el mundo entero. Algo que le ayuda bastante a la hora de crear personajes llenos de personalidad como Okuyasu o Koichi, quienes se acompañarán a Josuke durante toda esta búsqueda o inclusive personajes que aparecen por poco tiempo. Como Shigeshi, son llenos aún de momentos que forman sus amistades, como Josuke y Okuyasu sentados hablando en una ventana o buscando maneras de ganar dinero. Okuyasu llorando porque Koichi consiguió un novia antes que él. La primera mitad, si bien está llena de villanos secundarios y no tan interesantes, sigue teniendo momentos emotivos como ver al hermano de Okuyasu, Keicho, contando la historia de su padre o escuchar la historia de Reimi y de cómo un asesino acabó con su vida y la de su perro cuando era pequeña. También tiene momentos de desarrollos buenísimos como el de Koichi, quien pasa a ser este niño débil y torpe para cuando es secuestrado por su amor, Yukako, evolucionar física y mentalmente. Y para el final del anime, ser alguien fuerte y que confía en sí mismo, o ese pequeño capítulo que se le dedica a Josuke para conectar con su padre. Un Joseph Janciano que obviamente, conociéndolo, está fingiendo su Alzheimer. Sin embargo, si la historia no se sentía con propósito por la mayoría de la primera parte, todo cambia cuando Shigeshi es asesinado mientras dice que quiere proteger a sus padres. Asesinado por nuestro villano, Kira. Aquí el anime da un giro brutal ejemplificado por su opening. Un opening que contrasta fuertemente con Crazy Noisy Wizard Town y que tiene un aire a desesperación y muerte. Porque así se sienten estos capítulos que siguen. La noticia de la muerte de Shigeshi, el miedo de que Kira mata a los familiares de cualquiera de ellos y la pelea entre Koichi con Yotaro contra Kira es una de las mejores que haya visto. Porque por un momento un stand tan relativamente sencillo como Killer Queen se vuelve imparable por las posibilidades que presenta. El mismo Kira es una representación de como algo tan sencillo puede ser tan aterrador. Un villano que no busca dominar al mundo y que solamente busca vivir su vida de una manera tranquila, pero al mismo tiempo tan intranquila para todos a su alrededor mientras asesina a mujeres y les quita las manos. Alguien que a pesar de no estar hecho para pelear presenta un gran desafío por su inteligencia y uso de stand. El Kira es definitivamente un personaje interesante que se alija de la grandeza de Dio para ser solo una amenaza relativamente menor. Aparte porque tiene uno de mis paneles favoritos en Toyoyos y que se confirma imparable cuando cambia de cuerpo y empieza a atormentar la vida de un pequeño niño llamado Hayato. Un pequeño niño que empieza a descubrir la identidad de Kira y que sin tener un stand tiene que proteger a su madre y a su pueblo de un asesino brutal. Cuyos capítulos son llenos de ansiedad y el constante terror de saber que el verdadero peligro viene de su propio hogar. Y cuando nos damos cuenta todos se unen para vencer a Kira en una batalla campal contra el tiempo mismo cuando este desarrolla... Un DLC para su stand que le permite crear una bomba que una vez activada puede devolver el tiempo 24 horas. Son estos últimos capítulos cuando vemos a dos generaciones de Joustars unirse para acabar con esto de una vez. Y el mayor plot twist de la historia es que el mayor enemigo de Kira todo este tiempo no fue un Joustar, sino una ambulancia. Si bien la muerte de Kira no me gustó tanto ya que me pareció un poco raro que Jotaro diese el golpe de gracia y no Jousuke y que lo matase una ambulancia. Lo perdono solo porque por un momento suena el tema de Jotaro. Hablando de temas, el Jousuke es una maravilla. Al final Diamond Design Breakable es una historia que a pesar de tener ciertos errores y que se deje por completo al aire el bebé invisible que pudo haber dado bastante juego en el manga. Todos sabemos que son errores de Araki y se le pasan principalmente porque aunque tenga sus momentos algo lentos, estos terminan valiendo la pena. Porque gracias a ellos es que Araki crea un pequeño pueblo que se siente tan real como el nuestro. Gracias a sus coloridos personajes e historias, Diamond Design Breakable termina siendo una maravilla que brilla por lo distinta que es al resto de sus predecesoras. Mientras el stand de Jotaro se caracteriza por sus golpes devastadores, el de Jousuke se caracteriza por tener la habilidad más generosa de todas, el poder de reconstruir las cosas rotas. Y esto es lo que ocurre durante toda la historia, reconstruir corazones rotos y traer felicidad. Porque luego de cuatro generaciones aún se mantiene ese corazón de oro que caracteriza a los Joustars. Hablando de oro, luego de todo esto en Italia hay un pequeño Joustar bastante curioso que se caracteriza por tener un sueño bastante específico, ser un Gangstar. Jotaro, 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 Jotaro. Jotaro, 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 Jotaro. Jotaro, 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 Jotaro. Ok, seamos directos, Bento Aureo no es malo, pero está lejos de ser realmente bueno. Sin embargo para nada de esta parte, luego de hacer Diamond Design Breakable, Raky desarrolló su estilo ahora característico, uno más delicado y fino con el trazo en comparación del muscular y tosco anterior. Y sinceramente creo que a partir de aquí el arte mejora un 100% Los paneles son más interesantes, el diseño de los standes más atrevido Siendo mi diseño favorito el de King Crimson Y el diseño de personajes se enfoca cada vez más en los vestuarios Pero no solo en eso cambia Jojo, sino que quiso volver a lo tradicional La búsqueda épica alrededor de diferentes ciudades Nos volvemos a alejar de un solo lugar para visitar distintos y en el camino vivir una aventura En la cual un enemigo que permanece en las sombras durante la mayoría del tiempo Con poderes de manipulación del tiempo Envía distintos mini jefes al grupo de héroes Varios mueren por el camino, cerca del final más específicamente Para finalmente haber un enfrentamiento cara a cara entre nuestro protagonista y nuestro jefe final El cambio principal de esta parte es que nuestro protagonista no es, pero al mismo tiempo sí es Un Joestar Giorno Giovanna, uno de los hijos de Dio, es nuestro protagonista Aunque siendo sincero, viendo tan poca importancia que se le da al hecho de que es el hijo de Dio Podría haber sido otro hijo ilegítimo de Joseph Y no habría ninguna diferencia Hubiese sido mejor que se jugase más con que fuese el hijo del señor Pero dejemos eso de lado, hablemos de Giorno Giorno no es un mal personaje, sino un un tanto mediocre Es alguien decidido, inteligente e inspirador De hecho, esa es su mayor característica El inspirar a otros Inspirar a Trish, a Bruno y a Mista para lograr lo imposible Aparte de que ambos como sus soluciones son siempre lo más extremo y ridículo que puedas imaginar Como cuando para evitar que lo rastreen en el auto en el que van Decide robar aún más autos para confundir al enemigo Inclusive su stand es bastante interesante también Ya que la habilidad de transformar cualquier objeto en algo orgánico o viceversa Da bastante juego alrededor del manga Y da pie a momentos brillantes en los que el único que podría haber pensado en hacer algo así Es Giorno Como infectarse de un virus y tener que cortarse la mano para luego reemplazarla con una serpiente Y momentos que amo también como la pelea contra Black Sabbath Que es de mis favoritas O la pelea contra Giaccio mientras ayuda a Mista Así que sí, Giorno me gusta Pero es un protagonista curioso A pesar de que su sueño sea algo honorable como querer ser el nuevo padrino para quitar la ley de distribuir drogas Como líder tiene muy poco Porque el verdadero líder de este manga es secretamente Bruno Vulcerati Hasta el punto en el que puede parecer que él es el verdadero protagonista Bruno como sabemos también tiene el sueño de volverse el capo para quitar la distribución de drogas Por lo que ocurrió con su padre por culpa de estas mismas Inclusive tiene una razón más impactante que la de Giorno Y se podría decir que llega un punto en el que ambos Giorno y Bruno se vuelven una parte del otro De hecho, Bruno se ha vuelto uno de mis personajes favoritos de Todo Jojo Principalmente por ese liderazgo que tiene Como cuando ocurre una de las mejores peleas de Todo Jojo La del tren contra Prosciutto y Pesci Como es capaz de morir con tal de proteger a sus compañeros Aparte, su stand de Sticky Fingers Tiene una de las habilidades más convenientes y explotables de Todo Jojo Definitivamente se puede decir que Bruno tiene más personalidad que Giorno Y a momentos pasa a ser más el protagonista que el mismo Giorno De hecho, todo el equipo tiene buenos momentos y son carismáticos Creo que el verdadero problema de aventureo es el cómo en el manga todo se toma de una manera tan resumida y rápida Inclusive el final se siente apresurado y no da tiempo a un momento verdaderamente satisfactorio Algo que con toda mi alma espero que se arregle en el anime Y sinceramente me hubiese gustado que se hubiese jugado más con el tema de Gangsters en la segunda mitad del manga Principalmente porque amo las historias de Gangsters Y porque luego en la primera mitad se parece un poco más a Stardust Crusaders Y se deja de lado la temática de que el jefe tiene comprada a literalmente toda la ciudad Pero hablando del jefe, hablemos de Diabolo Diabolo, al igual que Giorno, es un personaje que tiene gran potencial Pero que no se desarrolla mucho y no se le da mucho juego Diabolo tiene otra personalidad, la cual es Doppio Su completo opuesto, un joven delgado, débil y miedoso Que ama contestar el teléfono con una rana Y esto da bastante juego en la pelea contra Metallica Pero luego no se implementa mucho más aparte del final Como dije antes, el problema de Evento Aureo es el resumir Sabemos como Doppio era joven, pero nunca exploramos como se volvió el líder de una mafia italiana Saben, la parte más interesante Aunque debo admitir que el mejor aspecto de Diabolo es su stand y motivación Su stand, King Crimson, tiene la habilidad de borrar el tiempo Algo que va bastante bien con sus motivaciones La idea de que si borra su pasado y todo lo que lo enlaza a su vida anterior Él es invencible Algo que también se enlaza con el tema central de Evento Aureo El destino El tema central de esta parte es el cómo nadie puede escapar de su propio destino Y cómo esto forma parte de la vida Siendo Diabolo la antítesis de todo esto Ya que es alguien que activamente intenta cambiar su destino sin importar las consecuencias Así tenga que matar a su propia hija Ya que cree que el mismo destino está de su lado Y cuya superioridad lo hace ser el elegido del destino para lograr todo lo que se proponga Sin que nada lo evite Y lo peor es que tiene una suerte casi perfecta Es una persona paranoica, inestable e interesante Por ello es una lástima que no haya habido una exploración más profunda de su vida El final de Evento Aureo es algo curioso En cierta manera es emocionante Pero también algo excepcionante Por el power-up más grande de la historia Y cómo esto termina venciendo a Diabolo Aunque la muerte de Diabolo es buenísima Pero podría haber sido muchísimo mejor Aparte, tenemos a Paul Nareff en una silla de ruedas Aunque el epílogo en el que se refuerza la idea del destino Y cómo, mixta lidia con esto Al saber cómo morirá Bruno Arregla un poco las cosas Y crea una conexión aún más fuerte entre sus personajes Al final Evento Aureo es una parte algo... Cuyos momentos bajos son bastante mediocres Pero cuyos momentos buenos son extremadamente buenos Por lo que para nada es una mala parte Solo algo confundida en lo que quiere lograr Aunque sinceramente creo que la salvación de esta parte Será en el anime que ha arreglado bastantes problemas Y tiene una calidad excelente Por lo que apenas acabe Me dale una maratón Para ver si cambia mi idea en cuanto al manga Y tal vez haya video de ello Por el momento Evento Aureo acaba con el sacrificio en Arancia A Bacio y Bruno Siendo este último el que más me duele Y la historia de un gangstar que venció a su jefe Se convirtió en el nuevo padrino Y conquistó al destino Sin embargo al otro lado del mundo Un adolescente se encuentra en una prisión Y un padre intenta llegar al cielo Así tengo que reiniciar al universo En el proceso Así Sin este amor con este vacío Es que Jolene empieza esta historia Luego de un accidente en el que se ve involucrada Que resulta en un asesinato Jolene se envía a la prisión Green Dolphin Donde tendrá que cumplir condena Desde el anuncio de que la prisión sería nuestro escenario Ya tenía ciertas dudas No sabía si resultaría Pero la sola personalidad de Jolene Hizo que todas estas dudas se fueran Ella es una chica fuerte Graciosa y astuta Que es definitivamente la hija de Yotaro Ambos tienen ese mismo espíritu de lucha E ingenio que los caracteriza Ante todo esto Un Ocean es una historia acerca de la familia Como dije antes Jolene tiene problemas con su padre Y lo odia por su abandono Luego está Hermes La mejor amiga Jolene Quien es aún más ruda y tosca Que perdió a su hermana Víctima de un asesinato Que fue por estar en el momento Y lugar equivocado O Emporio Un pequeño niño Que nació en esa misma prisión Y ya viviendo toda su vida ahí Un niño que no recuerda a su madre Y que lo más probable Es que esté muerta Un niño sin familia O FF Que es divertida Y literalmente un plankton con cerebro Que ahora Teniendo por fin cerebro Agradece esos recuerdos Que está creando Con Jolene y Herbes Que nunca cambiaría por nada Porque eso es lo que la hace humana Inclusive Anasui Un personaje que llega tarde a la historia Termina siendo alguien Bastante intrigante Cuyo único deseo Es el casarse con Jolene Y cuyo amor por ella Le da vida A un criminal Todo esto es para decir Que conforme avanza la historia Estos personajes Terminan creando una familia Todos cuidan el uno El otro Ríen Lloran Y comparten pequeños momentos Juntos Inclusive Jolene descubre Que su padre aún la ama Y siempre la ha amado Esto es algo que basta mi posible Villano favorito de Jojo Enrico Pucci Quien es lo contrario a nuestros héroes Alguien que perdió a su hermana Por un error Y quien por ello también Ha provocado aún más dolor Me encanta la manera En la que este personaje Se tranquiliza Contando números primos Y como está tan dedicado En su meta de conseguir el cielo Así tenga que acabar con todo Y cumplir el plan Más complicado de todo el mundo Podemos hablar de tantas cosas Del plan intricado de Dio De los stands Del fantástico diseño Del stand de Jolene Que es mi segundo diseño favorito De todo Jojo De como algo tan sencillo Como escapar de una prisión Acaba con el fin del mundo Y el inicio de otro Pero al final Todo acaba con lo mismo La familia Que nuestros protagonistas crean Porque luego de que Emporio Vea el final más épico De todo Jojo Ser una base espacial En contra de la gravedad misma Luego de que vea morir Uno a uno A todos sus amigos Y llore sin poder controlarse Luego de que vea A su mundo acabarse A la esperanza irse Luego de que tenga el poder De Weather Report Y aplaste el cráneo De Enrico Pucci Luego de que todo esto Quede en blanco Luego de todo ello Aquel que nunca conoció a su madre Vuelve a tener Lo que más ama en el mundo Vuelve a tener A su familia Y no podría imaginar Un mejor final Para la familia Joestar Porque aquel Que aún tiene el poder De controlar el clima Deja caer una lágrima Y con una llovizna Une a todos Una vez más The Steel Black Run Es la mejor parte de JoJo Y mi segunda parte favorita Ahora entramos En un universo alterno En el que nuestro protagonista Jonathan Joestar Ahora es Johnny Joestar Un joven galapador Que bosa de fama Fortuna y mujeres Todo esto claro Debido a su talento galopando Sin embargo Un día por culpa de su arrogancia Este recibe un disparo Que lo deja inválido Ahora Johnny No puede mover sus piernas Y ha perdido su carrera Y las ganas de vivir Todo esto Hasta que claro Conoce a Giro Cepeli Un hombre misterioso Que competirá En la carrera más importante De la historia La Steel Black Run Organizada por el gobierno Y Stephen Steele La carrera consiste En ir por todos los Estados Unidos Para acabar en Nueva York El ganador se llevará 50 millones de dólares Esta carrera Por supuesto a Johnny No le interesa mucho Lo que sí le interesa Es el hecho de que Al tocar una de las esferas de Giro Este pudo caminar Por un segundo Y todo esto Ni siquiera la historia completa Conspiraciones del gobierno Jesús La fe y amistad Son los temas principales De Steel Black Run El cual es sin mentir El segundo manga Mejor puntuado de la historia Detrás de Berserk Hemos llegado tan lejos Con Araki Que ahora estamos En la cima de su carrera En cuanto a su escritura Que a pesar de mantener Aún su comedia típica Ahora es más seria Dura y centrada Su dibujo avanzaba Hasta el punto En el que la mayoría De los paneles Parecen pinturas Y evocan este aire Místico y casi sagrado Si soy sincero Lastimosamente No es completamente perfecta El inicio por ejemplo Es bastante lento Pero toma fuerza Cuando entra el arco De Sky Monsters Ah sí por cierto Dios está de vuelta Pero a diferencia de Phantom Blood Este no es nuestro antagonista Esa es otra persona De la que hablaremos después Steel Black Run Presenta una idea interesante La de volver a vivir Johnny empieza esta aventura Junto a Giro Para volver a caminar Pero conforme avanza la historia Y la trama se enfoca En encontrar las partes del santo Esto cambia para querer protegerlas A todo costo Y tal vez Solo Tal vez Volver a caminar En encontrar estas partes Le dan un propósito a su vida Y no solo a él Sino a todo aquel Que consiga una de ellas Durante toda la historia Tendremos momentos En las que veremos a Johnny Dudando de sí mismo Dudando de si es lo suficientemente fuerte Como para poder seguir O si puede lograr lo imposible Pero para poder enseñarle esto Está Giro Quien es el mejor Joe Bro Que haya habido Alguien seguro Confiado y sin miedo Que es guiado hacia las partes Y la carrera Por un objetivo justo Salvarle la vida a un niño Antes de que sea ejecutado injustamente Giro se vuelve rápidamente En un hermano mayor para Johnny Y pequeños momentos Como el ya famosísimo Pizza mozzarella O Giro diciéndole a Johnny Que insulte a alguien Ayudan una vez más A fortalecer la amistad Entre ambos Son cosas insignificantes Como estas Las que hacen que para el final Johnny y Giro Se sientan como personas reales Que bromean Que lloran Y que están allí El uno para el otro Esto hace que cada batalla Se aleje de ser una pelea Para ver quien gana Y sea más psicológica Que se pueda aprender Algo de estos enfrentamientos No solo del objetivo final Sino de uno mismo Algo que se ejemplifica Perfectamente En el arco De The True Man's World Donde se le enseña a Giro Ese hambre por vivir Por ganar Y la pasión de sobrevivir Y haber aprendido algo de ello Steel Ball Run Está lleno de villanos Que tienen sus propias Filosofías de vida Víctimas que tuvieron Que volverse victimarios Para sobrevivir Héroes de sus propias historias Villanos en los relatos De sus enemigos Como en el caso De Funny Valentine El objetivamente Mejor villano de todo Jojo Valentine es un hombre De la patria Bautizado por la guerra Criado por el honor De su padre Una persona tan patriótica Que a pesar de las torturas Enemigas Nunca habló Valentine aprendiendo de esto Y enamorándose de su país Se volvería el presidente De los Estados Unidos Para guiarlo por el camino correcto Usando las partes del cadáver A su favor Alguien que está dispuesto A morir por su país Un villano Al que no le importa Ensuciarse las manos Con tal de conseguir Lo que necesita Alguien despiadado Pero que mantiene su palabra Alguien cuyo stand Representa su búsqueda incesante Por lograr lo imposible Sin importar Cuantas veces Tenga que morir Para volver a intentarlo Un villano Que para el final Le cuestiona a Johnny Si esto lo hace Por solo el bien De él mismo O por el bien De su país Uno cuya voluntad De acero Puede doblar La gravedad Y otras dimensiones SBR es probablemente La parte más humana Donde los stands Si bien están presentes Toman un asiento trasero Para dejarse liderar Por sus usuarios Y de cierta manera Esta parte Hace renacer el Hammond El stand de Johnny No aparece realmente Sino hasta el final Y en un panel Que parece sacado De una pintura renacentista Es una parte distinta Pero al mismo tiempo Cercana a lo tradicional De Jojo Es totalmente increíble Lo que hará Quilogro aquí E intimidante al mismo tiempo Vemos a Johnny Llorar por Giro Vemos carreras contra el tiempo Y si la aparición de Dio Al final del manga Hace que se sienta Algo extraña Y que no añade mucho Ya que la idea Era que Johnny Lo derrotase Pero no creo Que quite mucho del final Porque mientras El enfrentamiento final Entre Dio y Yotaro Era uno de velocidad El de Johnny Y Valentine Es uno acerca De quien tiene La moral más alta De quien tiene El mejor objetivo Y de quien tiene La mayor fuerza psicológica Después de todo esto Miro atrás De todo lo que vivimos Con Giro De las lecciones Que aprendimos De los momentos ridículos Pero divertidos Y de como Steel Ballron Es literalmente Algo de otro mundo Y no puedo esperar A ver la adaptación De David Productions Hay personajes Que hacen cameos Una y otra vez Pero lo que importa Son estos dos Y por ello La muerte de Giro Duele tanto Porque es un personaje Que brilla Por su excelente escritura Y el desarrollo Que se muestra En su personalidad Creo que el mejor arco De todo Jojo Es el del sueño De Gettysburg Cuando Johnny Se tiene que enfrentar A su pasado Y a sus traumas Se dice que Literalmente Y metafóricamente El pasado Johnny Muere aquí Renace uno mil veces Más fuerte Que el anterior De esto Se trata Steel Ballron De renacer Y que mejor tema Que ese Cuando Jesús Es un personaje En el manga Giro renace Al encender su fuego Por el hambre Sobrevivir Johnny renace Cuando encuentra Un objetivo En su vida Y vuelve a vivir Una vez más Cuando conoce a Giro Y entra a la carrera Esta es la historia De cómo volví a caminar De cómo durante todo el camino Oré para que todo saliese bien Para que no lloviese Para que mi amigo Y mi caballo Estuviesen bien ¿Por quién oramos Por un viaje seguro A través del océano Atlántico? Y para llevarte a casa Bienvenidos a la cena Postcreditos Estoy cansado De estar editando Y escribiendo Así que No quiero hablar mucho Solo quiero decir Gracias Hirohiko Araki Por crear Jujo's Bizarre Adventure Y traer un poco De locura Y maravilla Al mundo Con tu manga No se imaginan Cuanto me impactó Leer esto En los últimos meses Gracias a todos Los que me acompañaron En esta aventura En Twitter Aquellos que me lo recomendaron Para que lo siguiese leyendo Aquellos que llegaron Hasta aquí en el video Y siguen apoyando el canal Gracias por dejarme Hacerlos llorar Que la App casualiz Kotalas de Dallas Y siguen apoyando el sur el canal Desenvolvido Y siguen apoyando el zoom